Abrimos la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Samuel, capítulo 8, capítulo 8. Estamos mirando, y estábamos mirando ayer precisamente, el fin ya de este capítulo de Israel, este capítulo de la tierra de Israel, el periodo de los jueces, y va a comenzar el periodo de la monarquía. Y aquí aparece, en primer lugar, esta persona, el rey Saúl, del cual vamos a hablar bastante, desafortunadamente un mal ejemplo como líder, un ejemplo de todo lo que uno no debe ser. Pero anteriormente, dice, dice acá, capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Volvemos a ver la misma historia. Y aquí se cumple lo que los protestantes, muchos dicen muchas veces de los pastores y de sus hijos, y también ya dentro de la iglesia católica de algunos hijos de diácono también, que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. O sea, el hijo de un pastor o el hijo de un diácono no es nieto de Dios. Es hijo de Dios. Igual que los hijos de ustedes no son nietos de Dios. Los hijos de ustedes son hijos de Dios. Y tienen un proceso de conversión personal, igual que lo han tenido ustedes. Que muchas veces es lo que los padres no entienden. Que muchas veces los hijos tienen que pasar por su propia experiencia, tropezar y llegar a su propia... Porque como yo no me acuerdo que el teólogo dijo, la fe hoy en día no se hereda de los padres ni los abuelos. La fe hoy en día del hombre del siglo XXI proviene de una experiencia personal con Cristo. Ya no es como antes. No, yo soy católico porque mi abuelita me enseñó. Ahora soy católico porque tú has tenido una profunda experiencia personal con Cristo Jesús. Y hoy es un día muy interesante también para todas las madres y esposas que los maridos y los hijos le han sacado a canas verdes. Hoy es el día de Santa Mónica. Una mujer que oró 20 años por la conversión de su hijo Agustín y los dos se santificaron. Y siempre me viene a la mente esas palabras de San Ambrosio de Milán cuando le dijo Santa Mónica. Referente a Agustín. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Así que eso es algo que debe animar a todas las madres y esposas a seguir orando por sus hijos y por sus hijos. Y mañana es la fiesta del gran San Agustín. Uno de los grandes padres de la iglesia. Pero estamos en la misma historia. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Hay un error aquí. A ver si ustedes se dan cuenta que error hay aquí. A ver, yo quiero que alguien me diga en este versículo que error hay. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Todo está bien que fue el último, pero ¿cuál es el error de Samuel ahí? Samuel puso a sus hijos. A los jueces nadie los ponía. ¿Quién levantaba a los jueces? Dios en momentos necesarios. Ven que aquí Samuel funciona como si fuera una monarquía. Él intuye a sus hijos jueces. ¿Quién le dijo a Samuel que sus hijos eran jueces o que era la voluntad de Dios que sus hijos fueran jueces? Eso no había sucedido. Pero hay muchas veces la mala capacitación de los padres. Que piensan que dándole todo a los hijos los van a hacer mejores. Y lo que hacen es hundirlo. El único que sabe bien que es lo mejor para tu hijo es Dios. Nada más. Eso es que es muy difícil para sobre todo las madres y también los padres romper el cordón. Complicar con los hijos. Pero tú vas a decir, Dios no tiene nietos. Dios que es el único que tiene. Hijo. Y Samuel quiso poner a sus hijos de jueces. Primer error de Samuel. Un hombre con una vida tan sabia. Para que tú veas lo que dice San Pablo. Claro que no llega a este extremo. Pero San Pablo dice, guarda tu salvación con temor y temblor. Vamos a decir, guarda tu sabiduría con temor y temblor. Porque puede hacer cosas justas toda la vida y al final terminar con una barrabasada. Como lo hizo Samuel. Su primogénito se llamaba Joel. Y el segundo, Abías. Juzgaban a Israel en Berseba. Pero sus hijos no siguieron su camino. Lo mismo. Que le acabo de decir, Dios no tiene nietos. Que Samuel fuera santo no quiere decir que los hijos de Samuel, que ustedes sean santos, no quiere decir que los hijos de ustedes son santos. Es más que yo he visto un montón de veces familia santa con hijos que son un desastre. Y conozco hijos santos con padres que no tienen nada que ver con la iglesia. Vuelvo a repetir. La fe no se hereda. Y ojalá que se le meta en la cabeza la fe de los hijos de ustedes y la salvación de los hijos de ustedes se la tienen que ganar tal como se la ganaron ustedes. Tienen que pasar por los mismos errores que pasaron ustedes. Tienen que hacer las mismas malas decisiones que pasaron ustedes. Tienen que pagar los errores como lo han pagado ustedes. ¿Tú sabes lo único que ustedes pueden hacer? Orar. Orar y cuando llegue el momento preciso decir la palabra que tienes que decir sin presionar. Mira, me importa lo que tú dices, esto es lo que dice Dios. Ahora tú eres el que escoge. Mira cómo hemos aprendido de Samuel. Versículo 3. Pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro. Aceptaron regalos y torcieron el derecho. Vuelvo a lo mismo. En la iglesia cuando el dinero se mete en las cosas y en las cosas de Dios no solo en la iglesia católica ni andes en la iglesia protestante cuando el dinero se mete en el medio todo se enreda. Todo se enreda. Hay veces que ni la persona es mala pero el ansia de ganar y de ganar sin hacer nada lleva precisamente a tantas caídas de tantos ministerios protestantes como nosotros hemos visto. Gracias a Dios que en la iglesia católica, en este ministerio pues dinero nunca en la vida yo me voy a perder. Yo me perderé por otra cosa pero por dinero créanme que no. Eso está ausente de la iglesia católica. Dice Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron de Samuel a Ramá y le dijeron Mira tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tus caminos. Por tanto asignanos un rey para que nos juzguen como todas las naciones. Estos ancianos eran más necios que los hijos de Samuel. Ellos vienen con qué? Con la petición continuamente. Danos qué cosa? Un rey. ¿Se acuerdan todos los libros de los jueces? Las cosas andan tan mal. ¿Por qué? Porque no hay jueces. Hoy no hay rey. Siempre buscando los errores fuera de de nosotros. Y no saben que ese querer un rey ¿Por qué querían un rey? Para ser igual que los demás. ¿Qué le dijo el señor en Deuteronomio? Cuando llegues a la tierra que te voy a dar no imites las acciones de los que ahí están porque si han perdido la tierra es por culpa de lo mal que están haciendo. Y cuando llegó a Israel ¿Qué fue lo primero que hizo? Imitar. Y eso nos puede pasar a nosotros en nuestro trabajo, en esta sociedad. Venimos y en vez de aprender la democracia y lo bueno que tiene este país aprendemos a robar las Medicaid y aprendemos el fraude y aprendemos lo malo. Cuando llegues a la tierra que voy a dar no imites las malas acciones de los que están ahí. Y estos ancianos para que vean que si los hijos de Samuel no tenían sabiduría eran unos sinvergüenza como los hijos de Elí estos ancianos de Israel no estaban muchísimo mejor. Aprovecharon la oportunidad Ah, los jueces están mal ¿Qué es lo que queremos? Un rey. O sea, de mal a peor. Disjustó a Samuel que dijeran danos un rey para que nos juzgue y oró al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel haz caso a todo lo que el pueblo te dice porque no te han rechazado a ti me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy abandonándome y sirviendo otros dioses te lo han hecho también a ti. Escucha sin embargo su petición pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Parece que Samuel fue a quejarse al Señor diciendo mira lo que me han lo que me han hecho ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? antes que a ti me lo hicieron a mí. ¿Qué va a decir Jesús? El discípulo no es mejor que el maestro. Si ustedes los persiguieron si a mí me persiguieron a ustedes lo van a perseguir. Si a mí me calumniaron a ustedes lo van a calumniar. Es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo bajo otra una perspectiva espiritual. Pero el Señor se lo dice todo ¿qué fue lo que desde que llegaron al desierto ¿qué fue lo que Israel hizo continuamente al Señor? Dejarlo. Apartarse de él. Negarlo. Desecharlo. Romper el pacto. Y ya pero ya esto la cosa va escalando porque el mal va creciendo. Ya esto es un reniego total de la obra del Señor. Pero fíjate ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés que dividiera a la nación de Israel en dos grupos? El Monte de las Bendiciones el Garicín ¿se acuerdan? El Monte de las Maldiciones que decía bendito serás si caminas en mi presencia maldito serás si te apartas de mí bendito seas si cumples mi pacto tus vacas parirán la lluvia maldito serás y que le preguntaron otra vez de nuevo antes de entrar a la tierra prometida ustedes quieren cerrar el pacto con Dios y ellos dijeron si queremos dice el Señor les advertirá el Señor siempre nos advierte ahora la pregunta es ¿tenemos nosotros los oídos abiertos a la advertencia del Señor? Muchas veces a nosotros no nos gusta la advertencia del Señor por eso como he dicho tantas veces los profetas no son populares porque el profeta no te va a decir lo que tú quieres oír el profeta te va a decir lo que Dios quiere que tú sepas ahora dice el Señor adviértele claramente y dile bien quién va a ser el Rey que va a reinar porque ellos eligiendo al Rey que están rechazando el señorío del Dios de Israel al transferir su obediencia al Rey se desligan de la obediencia del Dios de Israel esto es un paso muy grande el Señor le dice a Moisés le dice a Samuel díselo el Señor el Señor siempre advierte vamos a ver lo que dice en el versículo 10 Samuel repitió todas estas palabras del Señor al pueblo que le pedió un Rey diciendo he aquí el fuero del Rey o sea el currículum del Rey que va a reinar sobre ustedes tomará los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y sus caballos tendrán que correr delante de su carro los nombrará jefe de mil jefes y cincuenta les hará labrar sus campos cegar su cosecha fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros tomará sus hijas para perfumistas cocineras y panaderas tomará sus campos sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus servidores tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus eunucos y sus servidores tomará sus criados y criadas y sus jóvenes y burros y los hará trabajar para él sacará el diezmo de su rebaño y ustedes mismos serán sus criados ese día se lamentarán a causa del rey que se han elegido pero ese día el señor no les responderá el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo no tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos nuestro rey nos juzgará ir al frente de nosotros y combatirá nuestros combates oyó Samuel todas las palabras de la casa de Israel y los repitió delante del señor pero el señor dijo Samuel hazle caso y haz que reine sobre ellos un rey Samuel dijo entonces a los hombres de Israel vuelvan cada uno a su ciudad el señor añada bendición a su santa palabra vemos que aquí que ejercicio está está haciendo que función está ejercitando Samuel en este momento que función él está haciendo que función él asume en este momento profeta pero lo dijo con una forma tan débil que mis oídos que están ya ancianos no lo pueden escuchar si ahí se yo no sé que fue lo que lo que dijo profeta recuerden que Samuel hasta ahora que cosa más que nada era pues ahora va a ejercer de profeta que es un profeta el que saca de adentro lo que el señor puso en el primero acuérdense que la palabra profeta viene la palabra naví que quiere decir el que saca lo que tiene adentro el profeta habla que cosa lo que el señor primero le puso y aquí tiene un ejemplo perfecto de profeta Dios le dijo a Samuel di esto que hizo Samuel lo que Dios le dijo se lo dijo al pueblo le dijo mira todo esto que le dijo Samuel a la casa de Israel todo lo que ustedes hacen ahora para el señor lo van a hacer para ese hombre ya no se lo pregunta más porque me voy a deprimir pero si ustedes se recuerdan al principio para que Dios sacó a Israel de Egipto para adorar eso si se acuerdan pero como que palabra hizo el señor cuando dijo que quería que el pueblo fuera a adorar trabajar pero que palabra es una palabra griega en específico liturgia liturgia y que cosa es la liturgia el trabajo del pueblo para Dios como dijo Jorge la adoración es nuestro trabajo principal para quien para Dios el primer trabajo del creyente y lo hablamos ampliamente cuando hablamos el éxodo el primer trabajo del creyente que cosa es la adoración todo nace de la adoración la evangelización nace de la adoración los grupos sanos tienen que nacer de la adoración nuestro conocimiento de la escritura y todo nace de la adoración la mejor evangelización nace del corazón de un adorador porque ese fue el trabajo que el señor le pidió a su pueblo que dejaran de servir a faraón para servir a quien al señor sirviéndolo con que trabajo primero con la adoración eso fue lo que pasó a los que mal interpretaron el concilio vaticano segundo cuando en los años 60 y 70 se dijo ya no hay que hacer mucho de cosas internas ahora que lo que hay que hacer cosas externas vamos a trabajar y hacer evangelizar y se quitó la parte interna fue cuando decayeron las órdenes contemplativas todo era hacer predicar testimonio 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 pero es que no se dieron cuenta que el testimonio nace de la vida y la vida del creyente nace de que de la adoración y las consecuencias las tenemos después de 40 años las estamos viendo ahora pero no mal que el Papa Francisco está poniendo no solo el Papa Francisco por la obra del Espíritu Santo porque acaban de vivir esta semana como el Papa Benedicto que el señor bendiga dijo que no se arrepiente de tomar la decisión que tomó porque dice que él tuvo una experiencia mística donde el señor le dijo que tenía que renunciar él lo dijo dijo tuvo una experiencia mística no explico que tipo de experiencia mística pero yo estaba seguro cuando el Papa Benedicto tomó esa determinación es que algo fuera de lo normal había ocurrido en ese momento dice él y me doy cuenta cada día más que el señor me lo dijo realmente el señor tiene un tiempo para cada y no hubiera habido un Papa Francisco si no hubiera un Papa Benedicto y no hubiera habido un Papa Benedicto si no hubiera habido un Papa Juan Pablo II pero vemos como todo esto vemos como Israel que fue sacado para quien trabajaba Israel en Egipto para Faraón el señor lo liberó y lo llevó a trabajar para quien para Dios y ahora Israel vuelve a dejar a Dios para trabajar para quien para un rey tú ves como es un ciclo pero un ciclo para atrás no para adelante después que ellos se dieron cuenta lo que sufrieron sirviendo a Faraón dice no queremos servir a Faraón queremos un un rey y vamos a servir a ese rey y ese rey va a ir delante de nosotros y ese rey va a ganar las batallas por nosotros cuando ellos saben que si ellos ganaron la batalla en el Mar Rojo fue porque el rey que les abrió el camino no fue un rey humano sino fue el el señor Dios de Israel o sea que estamos viendo y vuelvo a decir esto es extraño no es extraño sin entrar en políticas republicanos ni demócratas porque no es mi objetivo la política pero este señor que tenemos hoy en día todo el mundo lo advirtió todo el mundo lo advirtió esto es como si fuera esto todo lo advirtió mire este señor es pro aborto es pro matrimonio gay no tiene experiencia ninguna en conducir la nación no sabe de política exterior cuantos profetas no levantaron la voz y que dijo la nación queremos a ese señor de rey y vive como rey porque ahora anda en un avión fue a las vacaciones en otro avión fue el esposo en otro avión fue la hija y en otro avión fue el perro o sea ni la rey ni saber de Inglaterra se toma ese ese lujo porque es con nuestro pero aparte de eso aparte de la parte política la parte lo más que ha dañado esta nación es la parte moral como lo primero que hizo fue aprobar el aborto parcial la primera semana y como ha sido el profeta más fuerte que ha tenido el mundo sobre el matrimonio homosexual tú sabes que nosotros pedimos ese rey y ese es el rey que tenemos como los que dijeron no queremos a Jesús queremos a Barrabá no estoy hablando de política estoy hablando porque si hubiera sido republicano hubiera sido exactamente hubiera dicho exactamente lo mismo porque es republicano por lo cual yo nunca tampoco en la vida hubiera votado ni voto hoy en día tampoco pero el pueblo no quiso oír la voz de Dios cambió estómago por por espíritu y ahora se quedó sin espíritu sin estómago eso es lo que trae por servir reyes cuando esta nación es una nación fundada sobre Dios sobre conceptos evangélicos lo dice toda la constitución una nación bajo Dios y nos hemos salido de abajo del amparo de Dios tal como el paso Israel esto que estamos viendo en el libro de Samuel se repite y las consecuencias que sufrió Israel se van a repetir y lo vamos a aprender así que seguimos la semana que viene con esta introducción vamos a ver un poquito más todo lo que pasó en esta época de Samuel con los hijos de Samuel y vamos a hacer un poco la introducción de los hijos de perdón vamos a hacer una introducción del perfil del rey Saúl que también nos va a servir muchísimo en la semana la semana que viene